Muy buenos días, buenos días República Dominicana, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva y presente edición de su espacio Mañana Deportiva por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos por los 92.5 FM para toda la República Dominicana, cubriendo el territorio nacional completico. 48.442 kilómetros cuadrados de esta media isla, en el Cibao estamos en 89.7 FM, muy específicamente para Santiago de los Caballeros, en el Este estamos en los 89.9, muy específicamente para Punta Cana. Nuestras vías de comunicación son el 809-683-8790 y 8791. Dilcio Matos está en las cámaras, el duro, Alexis Rojas, el director histórico en la producción técnica radial de este espacio, David Terrero, un servidor, Satosky Terrero, Jansen Pujols, y el ingeniero Máximo Díaz, como de costumbre, pues son parte privilegiada, principal de este espacio. Pero hoy es viernes, hoy es viernes y hay mucho contenido por delante, vamos a darle de inmediato los buenos días a David Terrero. Welcome back, señor Satosky Terrero. Gracias, mi hermano, gracias, gracias. Lo vi ahí matando la liga. Sí, matando la liga. ¿La liga de baquebol? Oh, no, la liga ahí. Bendiciones para todos, feliz inicio. ¿Eh? No, 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 no llovió. Saludos para todos. Feliz inicio del fin de semana. La flecha está temprano. Feliz inicio del fin de semana, bendiciones y vamos a disfrutar. Sí, señor, tenemos un montón de contenido el día de hoy, muchas informaciones relacionadas al deporte. Tanto en el ámbito nacional como internacional. Una pregunta, David Terrero. Ahí le están llamando unas boletas ahí. Oh, leones. Sí, leones, leones, leones. Me dieron a titanes. Un saludo para Riberita, que está recién operado y me dijo que está súper bien ya, que su recuperación va viento en popa y que está listo para trabajar. Así que es una voz que identifica a los leones de Santo Domingo. En la Liga Nacional de Baloncesto vi que los marineros ganaron su primer encuentro. Ay, sí. Y hubo como una alegría. Se quitaron el mono. En las redes o en el WhatsApp, específicamente con mi hermano Julián Zuelo. Me imagino esa chelcha. Te iba a preguntar, David, porque me ausenté evidentemente unos nueve días, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ocho días, porque cuatro y cuatro de ambas semanas. Y veo que todavía el tema Horsford sigue como en el tapete. Y yo, pero que esto no puede ser. Y vi un video que sacaste, que dicho sea de paso, vi que otra gente lo reprodujo y marearon con el crédito. Lo que ha sucedido aquí a lo largo de muchos años, hay un irrespeto, una falta de ética grave. Fue una falta de ética grave, pero más que todo también hay una falta de sentido común, que es lo que yo digo que está pasando con esta apertura de las redes sociales, de las nuevas generaciones. El periodismo es muy ligero, muy ligero. No hay investigación. Cero ética. No hay ética, no hay confirmación, no hay nada. No tiene el rigor que el periodismo y el oficio merecen. Yo me encontré extraño porque también vi a mi hermano, Tenchi Rodríguez, como que mandó una flecha de defensa, vamos a decirlo así, sobre Horsford, como queriendo decir que no es por Jack Michael, que no es por eso, que sí o qué. Entonces, ahí es que tú sacas ese corte de Horsford y le dices que sí. Tenchi, mira, sí, mira, él lo dijo en 2019, se fue en el Carroll Morgan, en una clínica de tres días. Yo fui creo que al segundo día y él lo dijo y eso lo subió Romeo González en su canal de YouTube. Él lo dijo, él no mencionó nombres, pero se ve claramente y él dice jugadores. Claro. Entonces, como que venir a defender ahora, tomando en cuenta que todo se guarda en esta era digital, como dicen ustedes, que hay planta, como que no es bonito, no es chévere. Vamos a dejar ya el tema Horsford en paz, vamos a dejar a ese muchacho tranquilo. Yo creo que se ha hablado mucho, yo creo que se ha sobredimensionado el tema. Esto evidentemente es porque él estaba jugando baloncesto. Final. Si él lo descalifican en la primera ronda y en la primera ronda él le había dicho que no, eso se acaba ahí mismo. Entonces, cada vez que él jugaba, que perdía o que ganaba, había reacciones relacionadas con ese tema. Era por eso. Ya ese tema muere aquí, porque ya Boston se murió. Por eso es que yo insisto en el pobre manejo de la imagen de las relaciones públicas. Es lo único que yo le critico a él y a su entorno. Es lo único. Pero lo otro, yo no le critico nada a ese muchacho. Ese muchacho es un ejemplo. Ese muchacho a mí me representa como dominicano, como joven, como profesional. ¿Tú sabes por qué? Porque ese muchacho es un padre ejemplar, es un atleta ejemplar, es un hijo ejemplar, es un ciudadano ejemplar. Ese muchacho no le han puesto ni siquiera un cargo de que por manejar bajo los efectos del alcohol, el DIU, como se llama, ¿verdad? El DIU. No, no le han puesto nada de eso. Ese muchacho no ha salido con un arma, como llamo Rand. Ese muchacho no lo han acusado de violencia de género o violencia doméstica. Ese muchacho no lo han acusado de nada. Entonces, ¿qué es lo que como dominicanos nos representa? ¿Qué es? A mí me representa. Si usted no quiere que él lo represente, ese es su problema. Yo no estoy para coachear a los fanáticos. Esos son los fanáticos. Ese es otro tema también. Bien, los fanáticos actúan como fanáticos. No querramos nosotros, los comunicadores, como venir a corregir al fanático dominicano. Esa es pura y simplemente la reacción de un fanático, lo que tiene que hacer un fanático. Si no, no es fanático. Molesto en su momento, con su derecho, así como Jolgol tiene derecho a decir que no, el fanático tiene derecho a molestarse porque es un seguidor del baloncesto, porque es un seguidor del deporte y quiere que esa estrella juegue porque no es por maco. Porque eso que tú dices que ven, que dicen que es un maco y que lo viven persiguiendo cuando mete cero puntos y cinco rebotes y tiene un juego malo, eso que tú dices son los mismos que quieren que juegue porque se supone que él va a aportar al equipo dominicano. Entonces, yo creo que ya es tiempo de dejar ese tema atrás. Ese tema atrás a los comunicadores. Que hagan su trabajo. Nosotros no estamos para aconsejar a ningún fanático. El fanático en su momento, cuando se enfríe, cuando las cosas pasen, va a recapacitar solito. Solito. Yo respeto a los fanáticos, hasta claro, que no me ofendan y que salgan con improperios. Que de verdad no se debe. ¿Por qué? Porque él tiene familia. Él tiene una madre, él tiene hijos, él tiene hermanas, él tiene un padre, él tiene una mujer. Que le llegan. Entonces, vamos a dejar eso ahí ya. No hay que llegar hasta tanto. No es el primer atleta que claudica. No es el primer atleta que abdica. Ni será el último. Vamos a decirlo así. Ni será el último. Ya, dejen eso. Dejen que ese muchacho se desarrolle y termine su carrera en paz. No me molesta en lo absoluto para nada. Y tengo años diciéndolo que él cerró. Ustedes se martirizan porque ustedes quieren. Pero él cerró. Lo único que le critico es el tema del manejo. Y de por qué no decir, mire, yo cerré. Yo no voy más. Porque él tiene derecho a molestarse. O usted no se ofende conmigo. Toda la vida. Y yo me ofendo con usted. Y usted se siente maltratado por alguien a veces. Y yo me siento maltratado por alguien a veces. Y ustedes, amigos fanáticos, se sienten maltratados a veces. Él tiene derecho a sentirse maltratado. A sentirse vejado. Él tiene derecho. Así como usted tiene derecho a criticarlo por no estar. Así también él tiene derecho a molestarse y a ausentarse. Entonces yo no creo que sea para tanto como para llegar hasta tan lejos. Como hemos llegado, claro. Eso va aupado, mancuernado, con la actividad de Boston. Que hasta hace unos días estaba activo. Estaba vivo. Vamos a decirlo así. Yo creo que ahora en adelante ese tema se muere. Ahora bien, ni de un lado ni del otro. Porque no quieran venírmelo a pintar. Como que no, que si. No, no, él lo dijo. Él lo dijo, se está grabado ahí. Por eso es que yo hablo del manejo. Hay un mal manejo en sentido general. Lo único que yo critico es precisamente ese manejo. Ese manejo comunicacional. Ese manejo de relaciones públicas. Lo estoy haciendo de manera profesional, ni siquiera personal. Repito, no me molesta que no haya jugado. Eso yo lo sé. Yo dije aquí una vez que no iba a hablar de ese tema porque yo sabía ya. Es un tipo que está en sus últimas. Es un tipo que tiene derecho a manejar su carrera como él entienda. Como lo hacen otros jugadores. Como lo hacen otros jugadores. Entonces la gente pone a Ginóbili, la gente pone a Luca Gonsi, la gente pone a Parker y a todo el que juega por allá. Son realidades diferentes, son países diferentes, son culturas diferentes y son jugadores diferentes. Y aparte de eso, y perdóname Satosky, un paréntesis ahí mismo. Son jugadores con un grado altísimo de poder ganar la competencia. Sobre todo. Argentina, primer mundo, primer mundista en el baloncesto. El nivel, sí. Francia, igual. O sea, en el lugar de Al, diría, ok, yo con treinta y pico de años, casi cuarenta, en la postrimería de mi carrera. ¿Qué tanto yo aportaría al equipo a ganar? No a competir. No a pasar una segunda fase. A ganar. A ganar. Por lo menos una semifinales tiene que suceder. Entonces eso tampoco está escrito en piedra. De que porque él juega, nosotros vamos a ganar. Lo que pasa es que el dominicano, que le adversa, que le critica, quiere verlo. Exactamente. Pero no es por Maco que lo quieren ver. Entonces hay una contradicción ahí de esa gente que está molesta porque él no va, que le dice Maco, que lo estaban burlando porque él dijo que se iba a concentrar en eso. Y después se callaron cuando ganó tres en línea. Pero esa gente que lo vive criticando porque él es un Maco en la NBA, es la misma gente que lo quiere en el equipo nacional. Y yo no me explico cómo yo quiero un Maco en mi equipo. Yo no me explico cómo yo quiero un bendito Maco en mi equipo nacional. Yo no quiero un Maco, yo quiero una superestrella. Síntoma del rechazado. Entonces eso es lo que hace un fanático. Entonces hay que entender al fanático. Y nosotros los comunicadores no queremos entender al fanático. Yo entiendo perfectamente al fanático y la actitud y el rechazo y la crítica. Eso es momentáneo porque ese mismo fanático que está ahí, yo estoy seguro, el 95%, por no decir 98% ni 99%, cuando se encuentre con Holford en una plaza le va a tomar una foto. O cuando Holford vaya, por ejemplo, a su trabajo, a su lugar de desenvolvimiento, se van a querer tirar una foto. Eso es momentáneo. Entonces vamos a dejar a los fanáticos tranquilos que hagan su trabajo y nosotros como comunicadores hacer el nuestro, que es educar, entretener, tratar de hacer un ejercicio diáfano, profesional, sin intereses de por medio. De eso es que se trata esto, la comunicación. Entonces me parece que hemos llegado como muy lejos. Sí, y yo prometí no volver a hablar del tema. Yo cerré con eso. Y lo único que yo le dije a la gente es que debemos madurar. Sí, 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 sí. Debemos madurar porque bajo la premisa de que él no ha sido el primero ni será el último. No, no, no. Ahorita Cris Duarte, como lo dije hace unos días, ahorita Cris Duarte, al que hoy llaman el padre de la patria, al que fueron a ver al Palacio de los Deportes, a un juego de exhibición, lo aplaudieron y demás, por una u otra razón no puede jugar y van a hacer lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Entonces debemos evolucionar. Entonces, pero de eso es que se trata. Yo no creo que haya una evolución. Sí, yo creo que sí. En ese sentido, yo lo que creo es que sí debemos madurar a la hora de emitir los comentarios. Como que se están extralimitando. Demasiado. Vamos a decirlo así, en su calidad, en nombre de ser un fanático. Y eso es lo que está pasando. Como que el respeto no está delimitado con una línea de pizarro. Correcto, correctamente. No está delimitado con una línea de pizarro. Aquí se patea a quien sea, desde la comodidad del sofá. Como dice Jansen, primero tira las plumas y después hay que recogerlas. Claro, no, eso no se puede. Eso no se puede. Van a quedar plumas siempre en el camino. Así que nada, vamos a ver que sí, en el futuro de Al, le deseamos lo mejor a él y a su familia. Sabemos que el pueblo está dolido. Me imagino que él debe estar afectado porque su padre reaccionó. Y eso significa que le llegó, que le ha llegado el mensaje. Pero ese mensaje que le ha llegado es provocado precisamente por él, que ahí es que yo quiero detenerme. En la parte, repito, reitero, de sus relaciones públicas, del manejo de este tema. En algún momento, él va a hablar claro, porque ya a él lo que le queda es hablar claro, ¿sabía? Que la única opción que él tiene en lo adelante es hablar claro, sin vendaje, sin una venda en los ojos. Es hablar claro, porque ya no creo que él tenga una oportunidad de ir a otro mundial. No, 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 no. ¿Tú me entiendes? Entonces, de aquí para allá, ya no hay de que se entro vasque. No, imposible. Ya no hay de que se entro vasque. De aquí para allá, lo único que le queda a él para tratar de limpiar, que no creo, de mejorar su imagen, es ser diáfano, ser transparente, ser claro y ser preciso. Meridiano, ¿qué fue realmente lo que sucedió y por qué? Tú sabes qué, Satosky, yo no creo que eso pase, porque conociendo una parte de él, la parte madura, o sea, el tipo centrado, el tipo con conocimiento y demás, si él realiza esas declaraciones, él sabe que se va a armar un lío en el patio. Pero se ha armado un lío cada año. No, pero no con él, no con él, sino con los otros jugadores que uno sabe que son desbocados. ¿Cuáles otros jugadores? Los que están involucrados en ese lío, o los que se vieron involucrados en ese lío. Ah, bueno, alguien tiene que decir la verdad. ¿Me entiendes? O sea, él le ofrece su declaración y después viene el perencejo y dice, no, porque eso fue lo que... Pero es que alguien tiene que decir la verdad, David. Yo no creo que sea muy saludable eso. Es que alguien tiene que decir la verdad. Ahí yo estoy con Jansen. No, no, yo estoy... O sea, que... Alguien tiene que decir la verdad. Sabemos que ese lío no está... Yo no sé si es al, yo creo que es él. Hablar claro, porque ya no hay nada que perder, ya tú lo perdiste todo en cuestión de imagen. Estoy hablando en cuestión de imagen. Porque él tiene todo, él no ha perdido nada. Ahora, estoy hablando de imagen, de figura, de relaciones públicas. Ya tú lo perdiste todo. Ya tú no puedes caer más al fondo. Ya tú tocaste fondo en ese sentido. No me vayan a malinterpretar. No, no, claro. Porque él tiene su dinero. Reputación pública en el patio. Él tiene una mujer y una familia hermosa. Él ha ganado dinero. Él puede firmar otro contrato. Él lo tiene todo en términos profesionales. Ahora, en términos de imagen, de figura, de relaciones públicas en el patio, él no tiene nada. Él no tiene nada. Pero no sé si sea muy saludable. Yo creo que sí, yo creo que sí, que alguien tiene que escribir hasta un libro en ese sentido. El ingeniero Máximo Díaz está con nosotros. Buenos días, señor Díaz. Buen día, Satosky. Bienvenido nuevamente a Mañana Deportiva, David. Gracias. Buen día, ingeniero. No, sencillo. Yo me voy a hablar de ese tema. No, bien, perfecto. Yo solamente quería decir eso porque me sorprendí notablemente por cómo ese tema aún vivía cuando yo estaba fuera de Mañana Deportiva. Yo siento que tiene dos días, tres días que ya como que se ha apagado. Como yo dije anteriormente, es por el tema este de la actividad de Boston. David, juego número uno, serie final de la NBA. Si se quiere un dominio absoluto del conjunto de Denver en el día de ayer. Un equipo con un poder de fuego impresionante, fuera de serie. Un equipo que encontraba el triple cada vez que lo necesitaba. En cualquier momento que Miami quería como acercarse, venía un triple de Jockey, o de Brown, o de Kentavious, o de Porter Jr. O sea, esos cuatro triples de ellos, ¿verdad? De esas cuatro figuras porque Jockey metió un triple desde el centro. Sí, la asistencia de Yama Almon. Y la verdad que como que echaba para atrás al conjunto de Miami que no tuvo forma, no tuvo el punch de alcanzar a Denver durante estos 48 minutos. Me parece que fue un punto a punta. Yo no vi el inicio, quién metió los primeros dos puntos. Pero la realidad es que Denver mostró un poder de fuego fuera de serie. Un conjunto con una banca que está resolviendo. Un conjunto que mueve la pelota bastante bien. Ante un Miami que, si se quiere, en principio se notó como diezmado. Probablemente por el cansancio. Aunque al final hubo ahí un reencuentro del juego de Miami. esa fluidez del balón, ese pase extra que siempre hace mucho daño. Y pudieron acercarse, no tanto como para empatar el juego, ni nada por el estilo. Porque, repito, muy respondón el equipo de Denver en ese sentido. Y con un poder de fuego fuera de serie. Con una máquina como Nicolás Jockey haciendo triple doble. La verdad es que fue un juego impresionante. Yo creo que sucedió lo que tenía que suceder en casa. Sí, sin dudas, sin dudas. De mi parte, para iniciar por el final, precisamente Denver Nuggets en los tres primeros cuartos defendió excepcional. O sea, de manera excepcional defendió Denver Nuggets. Las ayudas defensivas llegaban bastante bien a los extra pases en el triple. La defensa en la zona pintada, salvo a De Bayo, que tuvo un gran partido. Ayer Jimmy Butler no pudo hacer su acostumbrado juego de media distancia. No, Jimmy Butler estaba escondido, no llegó a ese partido. Y de hecho, nosotros ayer, pues hablamos prácticamente de todo lo que sucedió ayer. La capacidad de reacción de Denver, lo hablamos en la serie contra los Ángeles Lakers. Los Lakers estaban arriba en el marcador, venía Denver y remontaba. Denver estaba arriba, el Lakers se acercaba y ellos despegaban. O sea, ese ha sido el común denominador de Denver, la capacidad de reacción que tienen para ganar partidos. Que, dicho sea de paso, no ha perdido todavía en casa. Sí, y Miami, que había ganado los primeros partidos en la ruta, no pudo en esta ocasión. Y eso es una señal, eso es una señal clara de que estamos en la final de la NBA y que no todo te va a salir como te estaba saliendo en las primeras rondas. Hablamos ayer, de hecho, de la estatura de Denver, aventajan en demasía, los Miami Heat tienen muchos guards. O sea, que usted la pegó toda la que usted dijo. No, no, nosotros, nosotros. ¿Por qué usted está hablando de ayer? ¿Por qué hoy? No, no, o sea, hablando de que... No, 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 todos. No, 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 nosotros. Eso es lo que yo quiero preguntar, eso es lo que estoy preguntando. No, 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 Llegó Sato, Llegó Sato. Eso es lo que yo quiero preguntar. Es ayer que yo estoy o eso. No, no, pero lo que pasa es que lo que hablamos ayer fue lo que aconteció y basado en eso estamos analizando. No, él no se ha ido de boca porque va a un juego. No, pero ¿y qué importa? Pero son cuatro. Mire, la parte, como dice Sato, que pues los actores de reparto estuvieron presentes. Los compañeros de Jokic, señores, 14 para Porter Jr., Murray con 26 y 10 asistencias, Gordon con 16 y 6, Brown con 10 y 5. Es un equipo que tiene a seis jugadores que todas las noches, no anoche, todas las noches te meten más de 10 puntos. Todas las noches. Así ha sido. Todas las noches. Un dato que mencionó Ángel Pérez ayer, también, aparte de las victorias que tiene de forma invicta el conjunto de los Dodgers de Denver en esta temporada, en los play-offs, es que Miami tiene, yo creo, como cinco años que no gana en Denver. Es decir, tampoco, tampoco gana en Denver. Sí, pero no se vayan con él a más, de cinco años son cinco juegos. No vayan a creer que son 17 juegos. Sí, por ejemplo, en la serie también fue banquilla. ¿Cinco años son cinco jueguitos? Sí, claro. Ah, ok, para que no se vayan con él a más. Que no son 18 y 0. No, claro, estamos claros con eso. Ah, ok, perfecto. Pero David estuvo certero ayer, estuvo certero con los análisis que hay que darse ayer. No, y hay muchas cosas. Lo que pasa es que este equipo de Denver luce muy maduro. El Porter Jr. que vimos el pasado play-off no es este. Es que la gente se olvida de que ese fue una selección alta. Uf, claro, ranqueadísimo, Porter Jr. La gente se olvida de eso. Lo que pasa es que ese muchacho tiene una lesión crónica en la espalda que no lo dejó avanzar y que por eso su desarrollo fue muy limitado y muy lento. Pero ese muchacho, desde que salió y llegó a la NBA, se sindicó, se proyectó como una gran estrella. Correctamente. El próximo Kevin Durán le llamó por la estatura. Lo que pasa es que el problema con las lesiones lo hicieron retroceder en esas proyecciones y ahora está como saludable y está aportando. Pero es que es más también que por el Junior. Es Brown que sale de la banca y te mete más de 15 puntos. Pero es Kentavius, que es otro jugador también en ambos costados. Y a Malmura y todo el mundo sabe que es un tipo de play-off. Un triandí, Porter Jr. Sí, 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 un triandí. Por eso es. Kentavius, Cowell Pop, KCP. En ambos costados, por eso te digo, ¿verdad? De lo bien que está en ambos costados de la cancha. Y cuando David dice triandí, es un tipo que puede meter el triple. Y defiende el perimetro. Y defiende bastante, ¿verdad? En español, la traducción de ese término. Yo tengo una pregunta tonta. Sí. Tengo una pregunta tonta. Adelante. Adelante. No sé, tú sabes que yo tengo unos temitas. Me dijeron como que Lebrón escribió un tuit. Dije que nadie puede con él, que él mejor, que nadie. No, pero deja a Lebrón tranquilo, porque Lebrón no debe incidir. Mira que bien se manejó. Espérate. No, pero deja a Lebrón, no, deja a Lebrón. No, no, no es tiempo de Lebrón. Me gusta por el tema de la final. ¿Qué? En su prime, ahora mismo, es más completo yo que Lebrón. Pero, ¿y por qué tú tienes que estar metiendo a Lebrón? No, respóndete tú mismo. Yo no voy a caer en ese gancho. No, no. No, porque estamos en una final. Porque estamos en una final. Y si el comisionado de la liga respeta la final, con el caso Jan Moran, ¿por qué yo no debo respetar una final como comunicador o adjetivo? Profesional. ¿Por qué? No, no, analícese usted mismo todo lo que usted quiera. Mente ese tema. No, porque yo estoy viendo... No, es que Lebrón está muerto ya. No, no, pero yo estoy viendo a Jokit. Que Jokit hace tantas cosas en la cancha y la gente se sorprendió por tantos años de que un tipo diga que hacía de todo en la cancha y Jokit hace más cosas que él. Entonces, por eso es la pregunta. No, pero respóndese a usted mismo. Es que sería quizás hasta injusto uno responde. Ah, pero ven acá. Porque es que si Jokit te da 10 asistencias, 10 rebotes y te metes 20 puntos, obviamente que no comprende. Ya tú estás respondiendo. No caiga en ese gancho. No, no, no. O sea, pero... No, señores, pero concéntrense. No es posible que con tantos temas importantes nosotros estemos trayendo a colación a Lebrón. Lebrón se murió. Está a siete pies bajo tierra. Correctamente. En la próxima temporada vamos a hablar de Lebrón. O en la temporada muerta vamos a hablar de Lebrón y de todos los que usted quieran de Lebrón. Pero ahora es Denver. Ahora es Jokit. Ahora es Yamal. Ahora es Kentavio. Es el tiempo de ellos. Vamos a respetar un poquito eso. Es el tiempo de Jimmy Bottle que se escondió ayer. Es el tiempo de Carl Lowry que terminó, que cerró bastante bien. Que es lo que yo digo siempre, que cierra bien Lowry y cierra los partidos. Por ejemplo, lo que pasa es que el tiempo no le dio y como ellos trajeron el juego, ¿verdad? Lo pusieron de 10, de 11, de 9, pero no, el tiempo no le dio. Tan sencillo como eso. Miami no fue que jugó de Iquemal. Nada por el estilo. En principio no le estaban cayendo los tiros al conjunto de Miami. No le estaban cayendo los tiros al conjunto de Miami. Y después, en la segunda mitad, como que empezaron a fluir en ese sentido. Arti tiró malísimo. Sí, como que encontraron su personalidad, la personalidad en la cancha que le distingue. Pero le encontraron muy tarde. No, pero imagínese. Cuando ya no había mucho tiempo y la ventaja estaba muy holgada. Y lo hicieron incluso sin Jimmy Bottle, con un vanga de vallos gigante. No fue que Miami jugó mal. Denver jugó mucho mejor. Claro, claro. Por eso hablábamos de todas las virtudes de Denver. Claro, porque siempre cuando hay una derrota, siempre nosotros analizamos que esto, que aquello, que fue por esto. Óyeme, un equipo es superior a otro. Este equipo de Denver es tan difícil que pueden ofensivamente contrarrestar cualquier tipo de defensa. Ayer Miami Heat le puso todas las defensas zonas posibles. Todas las zonas posibles. Todas. Hasta vi el avioncito, como le llamaba antes. Yo ayer, el 1-3-1. Exactamente. Todas. Y de repente te ponían a Jamal Murray en el centro, te sacaban para el triple y te metían en el triple. Pero te ponían a Jokic en el poste cuando era 1-3-1 y agarraba a Jokic y te metía por el aro a quien estaba defendiéndolo. O sea, es bastante difícil porque es que te puede correr la cancha. Jokic es un centro que para su posición y tamaño corre bastante bien la cancha. Demasiado bien la cancha. Pero yo creo que el gran mérito de ese muchacho es su inteligencia. No, pero venga acá, fuera de serie. Su hay que ir de baloncesto. Fuera de serie. Y esa visión periférica. Panorámica. Periférica. Ese equipo en una le dio un pase ahí de 3, que básicamente dio un giro de 3-60. Estaba de espalda al aro y encontró a Brown, me parece. Sí, fue a Brown. Y de un costado yo dije, ¿qué es esto? Este tipo es una máquina. Una bestia. Ese tipo es una bestia. Ese tipo es una computadora en la cancha. Y hace rato que él lo está haciendo. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos siempre en LeBron, en LeBron, en Kerry, en Kerry. Es que está en Denver. No. Bueno, está en Denver, pero hace rato. O sea, lo que él está haciendo no es ahora que lo está haciendo. Por algo él tiene dos MVP de manera consecutiva. Pero el próximo juego será el domingo. Uno se imagina que Miami competirá un poquito más. Recuerden que Miami, después que le ganó a Boston, de Boston salió para Denver huyendo. Hablando de la fatiga. Tenían que. Equipo fatigado. Ustedes que hablan tanto de los vuelos y esas cosas. Tenían que irse. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que si... Que en Colorado, en Denver, hay que adaptarse. En Colorado no es Nueva York. Usted llega ya. Por la altitud. No, no. En Colorado usted tiene que tardar un par de días, por lo menos, para adaptarse. Y ese fue el sacrificio que ellos hicieron. Y hay que recordar que, pues, Miami jugó siete partidos con el equipo de Boston, jugando contra el equipo de Boston. Yo creo que Miami viene un poquito mejor en el próximo partido. Creo que al final, en la segunda mitad, encontraron su ritmo. Pero entiendo también que Denver es un equipo muy poderoso. Muy poderoso. Y yo sabía que esa zona, porque se lo dije a Fainete en un video que me pidió para su programa, le dije, Miami es un experto en defender en zona. Pero cuando está Jockey, eso como que no funciona. Claro, claro, claro. Y así mismo fue. No funcionó. La zona no funcionó. Funcionó crédito a De Bayo, que hizo un gran partido, pero que se vio muy chiquito. Denver es un equipo que le pasa en estatura. Ayer los dos equipos aseguraron bastante bien ese balón, porque Denver solamente perdió diez balones. Y en el caso de Miami, ocho. Ocho. Sí, los puntos en la pintura. Todo el mundo sabe que Denver con Jockey, que ahí tiene una gran ventaja. y no fue decisivo los puntos en segundas oportunidades, ni tampoco los puntos en bolas perdidas. O sea, eso no fue factor en el día de ayer, fue factor el tema de los triples. Usted dirá, ¿cómo el tema de los triples a todos? Es que si Miami metió incluso más triples que el mismo Denver. El problema fue lo oportuno que fueron esos triples de Denver. Muy oportunos. Claro, y sobre todo porque terminaron la primera mitad, bueno, cerca de un 50% desde el triple. Miami ajustó la defensa en el perímetro en la segunda mitad, pero ya venían arrollando en ese sentido. Cuando me refiero, para que me entiendan, porque un 30% no es bueno en triple, eso fue lo que tiró Denver. Cayeron a la hora buena. Exacto. A eso es que me estoy refiriendo, la calidad, no la cantidad. La calidad de los triples. La mayoría de esos ocho triples cayeron en momentos cruciales cuando Miami se le notaba un hálito de vida. Y eso desinflaba cada vez al equipo de Miami y tú decías, caramba, ¿pero qué es esto? Por eso siempre hablo de la capacidad de reacción. O sea, eso es un equipo que en un abrir y cerrar o se te despega o se te pega en el marcador si está debajo. Pero también, señoras, hay que destacar el buen partido en cuanto a distribución del balón de ambos conjuntos. ¿Por qué? Porque Denver dio 29 asistencias. Eso es muchísimo. Nadie puede encontrar eso. Después de 25. ¿29? Eso es más de 60 puntos tras repartición del balón. Los dos equipos mueven muy bien el balón. Una locura. Estamos ante dos ejemplos de equipos, vamos a decirlo así. Yo siempre lo dije de Miami desde la primera ronda, que era un equipo que compartía el balón, que todos los días daba más de 22 asistencias. Siempre lo decía. Y ayer se vio claramente como siempre el pase extra le funcionaba. Exactamente. Ayer ilusió un equipo de Denver sin egoísmo, lo que le caracteriza. Lo que le caracteriza. Cuando llama, le está enchufado, llama, la va a tirar. Cuando Jokic está ahí, que de hecho Jokic ayer, señores, solo realizó nada más y nada menos que... No fueron 12. 12 intentos. O sea, 12 intentos y te encestó 27 puntos. 12 disparos. Una computadora perfecta, vamos a decirlo así. No hay margen de error, o por lo menos no hay un enorme margen de error con este hombre. Y te ponen a jugar a todo el mundo, ingeniero. Y con poco esfuerzo también, porque tú lo ves haciendo los tiros y rebotando. Y tú lo ves como... Pareciera. Se ve así. Sí, exacto. Se ve en cámara lenta. Tú sabes que... No hace fácil. ...post partido, se le cuestionó a Jokic que el por qué lanzó tan poco. Y él dijo, bueno, lo que pasa es que yo no la tengo que tirar. Él lo dijo. Y para impactar en el juego, yo no tengo que hacer lances a canastas. Así, simple y llanamente. Cuando tu jugador principal, cuando tu superestrella, te dice que para él impactar en el juego no tiene que lanzar. Usted va bien encaminado. Se llama dominar el juego sin tirar la pelota. O sin meterlo. Cuando tu jugador principal te dice eso, es porque él ha dado ese mismo comando a los que están debajo. Y eso es... El problema es que cuando él te dice eso, lo que te está diciendo es que él sabe que tiene actores de reparto que meten la pelota. Sí, no, pero aparte de eso, si nos fijamos en el estilo de juego de Denver, los demás son así. O sea, es una conducta, es una disciplina de juego que sale desde él, se desprende de Jokic, pero que los demás también actúan igual. Mucha gente, mira, Christian Brown, ¿cómo que se llama el rubio? ¿Cuál? El rubio de Denver. ¿Porter Jr.? No, no, hombre, no, el rubio. Ese muchacho está jugando. Ah, sí, sí, el rubio, sí, Christian Brown. Christian Brown, como lo mencioné. Ese está jugando, le dan ocho minutos, si él da ocho minutos de calidad. A defender. Al Tio Green le dan sus minutos también de calidad, y ni hablar de Brown, y ni hablar de Gordon, que es un actor de reparto. Una cosa es jugador que sale de la banca, y otra cosa es un actor de reparto. Jugador de rol. Jugador de rol. Y este equipo cobra tanta importancia, porque tienen a jugadores en la banca que pudieran ser fácilmente jugadores de 15, 20 minutos en cualquier otro equipo. Sí, sí. Tienen a Reggie Jackson, que no ve minutos. Tienen a Thomas Bryan, que estaba con los Lakers, en la banca, que no ve minutos. Tienen también a Isha Smith, que estaba con Washington y demás, que pudiera ver minutos en cualquier otro equipo. Todos esos jugadores juegan. Y normal, el equipo normal, nadie pelea, nadie reclama minutos, porque no he visto todavía una publicación de Isha Smith o de alguno de ellos. No, porque aquí no me meten y me voy. es que David, es que ahí estamos a otro nivel. Exacto. La NBA es otro nivel. No, no. Además le están pagando. No, pero acuérdate también que en otros equipos, arroba Golden State Warriors, sufrieron ese mal. Los muchachos quejándose, lo kuminga y lo muda y demás, pero este equipo luce verdaderamente compenetrado y eso es una fórmula terrible. Que todo el mundo se queja ahorita. Vámonos a una pequeña pausa. Esto es Mañana Deportiva. Recuerden las informaciones, los comentarios en Mañana Deportiva llegan ustedes cortesía de GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Sí, señor. También recuerden que en Pharma Extra te cuidamos de corazón. Visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% de descuento en todos los medicamentos todos los días. Síguenos en arroba Pharma Extra RD. Y recuerden también que Juancito Sports es una banca. Juancito Sports es una banca para fans. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba de Juancito Sports. Además de eso, estamos en Instagram como juancitosport.do. Ahí usted va a encontrar resultados, líneas, informaciones en tiempo real. Me refiero a www.juancitosport.com.do. Vámonos a una pequeña pausa. Pero hay que recordarle a todos ustedes que hay que desayunar. Hay que desayunar. Hay que desayunar, ingeniero. Dircio Grito. ¿Y qué es esto? Hay algo por ahí. ¿Y qué es esto? Parece que le falta desayuno de ustedes. Adelante. Wendy's, siempre te damos lo mejor sin importar el momento. Usted te puede disfrutar del croissant. Este rico croissant que está, por supuesto, con jamón, queso, bacon, además de eso, queso suizo. Usted lo puede acompañar con un rico chocolate o un rico juguito y acompañarlo hasta las 10.30 de la mañana de lunes a viernes en cualquiera de las sucursales hasta las 11 de la mañana sábados y domingos para que disfrute este rico croissant en pan francés que solamente te ofrece Wendy's en cualquiera de las sucursales y así tener un buen día. Pausa, ya regresamos.